¡Hola jefes! ¿Alguna vez has pensado en jugar en los casinos online pero aún no sabes por dónde empezar? En esta guía para principiantes, te mostraré paso a paso cómo ingresar al emocionante mundo de los casinos online y cómo jugar y ganar en ellos. Prepárate para una experiencia de juego virtual única. Antes de comenzar a jugar, es esencial que elijas un casino online de confianza. Hay muchos sitios disponibles, pero debes asegurarte de que sean seguros y confiables. Investiga y lee reseñas de otros jugadores para obtener información sobre la reputación y la seguridad de los diferentes casinos. Presta atención a aspectos como la licencia de juego, el software utilizado, las medidas de seguridad y las opciones de atención al cliente. Una vez que hayas elegido un casino online confiable, el siguiente paso es registrarte y crear una cuenta. Esto es un proceso sencillo y se realiza en pocos pasos. Completa el formulario de registro con información precisa y asegúrate de proporcionar un correo electrónico válido, ya que recibirás confirmaciones y comunicaciones sobre tu cuenta. Cuando hayas creado tu cuenta, llega el emocionante momento de hacer tu primer depósito. Para ello, deberás elegir el método de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Los casinos online ofrecen diversas opciones, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas. Una vez que tengas fondos en tu cuenta, es hora de explorar los juegos disponibles en el casino online. Puedes encontrar una amplia gama de juegos como máquinas tragamonedas, ruleta, blackjack y poker, entre otros. Te recomendamos que pruebes diferentes juegos para descubrir cuáles son los que más te gustan. Es importante establecer un presupuesto antes de empezar a jugar en un casino online. Esto te ayudará a controlar tus gastos y evitar caer en problemas de ludopatía. Recuerda que el objetivo principal de jugar en un casino es divertirte. Así que juega responsablemente y nunca apuestes más de lo que puedes permitirte perder. Los casinos online suelen ofrecer bonificaciones y promociones a sus jugadores. Estas son oportunidades que debes aprovechar para maximizar tu experiencia de juego. Algunas bonificaciones comunes incluyen bonos de bienvenida, tiradas gratis y programas de fidelidad. Asegúrate de leer los términos y condiciones de estas promociones para entender cómo aprovecharlas al máximo. Para mejorar tus habilidades de juego y aumentar tus posibilidades de ganar, es importante mantenerte informado sobre estrategias y consejos para los juegos de casino. Puedes leer artículos, ver tutoriales en línea o incluso unirte a comunidades de jugadores para compartir conocimientos. Recuerda que el conocimiento es poder y puede marcar la diferencia en tus resultados. Cuando hayas obtenido ganancias y decidas retirar tu dinero del casino online, es importante asegurarte de que el proceso sea seguro y confiable. Verifica los métodos de retiro disponibles y asegúrate de proporcionar la información necesaria para completar el proceso de retiro. Además, ten en cuenta los plazos de procesamiento y posibles comisiones asociadas. Para finalizar, recuerda que el juego en los casinos online debe ser una actividad divertida y emocionante. Juega de manera responsable, estableciendo límites de tiempo y dinero y evitando el juego compulsivo. Si sientes que el juego está afectando negativamente tu vida, busca ayuda y asesoramiento. Y con eso, jefes, hemos llegado al final de nuestra guía para principiantes en los casinos online. Espero que esta información te haya sido útil y te ayude a disfrutar de una experiencia de juego divertida y segura. Recuerda siempre jugar con responsabilidad y tomar decisiones informadas. Buena suerte en tus futuras aventuras en los casinos online. Gracias por acompañarme, jefes. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. 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 No olviden suscribirse.